...de la selva... ...de la selva... ...al parecer... ...hay un zorro... ...mezcla perros... ...mezcla tigre... ...con la lengua para afuera... ...y después... ...se ocupa un chico... ...denudo... ...por el bosque, no, por la selva, digo... ...y se encuentra también... ...otro zorro, mezcla tigre... ...mezcla perros... ...después aparece un tigre... ...normal... ...y... ...y parece furioso... ...entonces aparece... ...un niño, otro niño... ...en calzones, en el medio de la selva... ...con un oso... ...violeta... ...después el niño... ...en calzones y el oso violeta... ...se ponen a dormir... ...porque les agarra sueño... ...em... ...al día siguiente... ...al faché... ...em... ...hay un oso... ...más grande... ...que una carza... ...y... ...sigue el chico... ...en calzones... ...y... ...entonces... ...hay un mono... ...que excluyó malo... ...pero no pasa nada... ...y el oso parece... ...como que... ...está tan enojado... ...que le cae un rayo en la cabeza... ...em... ...y... ...está matando a otro mono... ...lo está flip... ...fiándolos... ...te pongo pausa... ...después... ...el... ...el oso mezcla... ...o sea... ...el oso violeta... ...le muerde la cola... ...al mono... ...orantán... ...y... ...y hay un tigre... ...chusmeándolos... ...porque... ...le gusta el chisme... ...después... ...hay uno... ...hay un tigre... ...en el que se está prendiendo en llamas... ...pero al parecer... ...no le importa nada... ...y está... ...el chico en calzones... ...con el oso... ...acá... ...y hay una serpiente... ...como re chusma... ...que no le importa el fuego... ...que está atrás suyo... ...y bueno... ...después hay un loro... ...medio raro... ...la verdad... ...y está... ...el oso... ...violeta... ...el oso normal... ...el chico en calzones... ...y una nena más deforme... ...que no sé... ...y acá un pueblo... ...lo viste... ...el pueblo... ...hay un pueblo de paja... ...eh... ...bueno... ...entonces la chica de... ...la chica deforme... ...cara cuadriculada... ...él se pone a hablar... ...con el chico en calzones... ...y el oso... ...lo chumea... ...porque le encanta el chisme... ...y quiere ver si se da un besito... ...fin... ...jejeje... 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 ...jejeje...